Llegó el gran día, Universitario presentará esta noche en Sociedad a su plantel centenario. Coquimbo será el rival y todo el fiestón comenzará desde las 6 de la tarde. Después de 10 años se recibe al equipo como campeón. En la previa se terminó de cerrar el equipo y mediante una conferencia fueron presentados los refuerzos. El más llamativo sin duda fue Jairo Concha que cumple su sueño de niño y se pone el uniforme del campeón por los próximos 3 años. Su nombre entra en la lista de todos los casos de futbolistas que cruzaron la vereda para defender al eterno rival. El último caso había sido en 2019 teniendo de protagonista al volante Alejandro Hober. El interés existió desde que acabó el torneo y sin embargo la prioridad de Concha había sido emigrar el extranjero. Decidió ponerse la mica del vigente campeón. Pese a su pasado aliancista sin duda fue la bomba del mercado de fichajes. Concha se había hecho derrogar con la directiva de alianza que deseaba continuar con él. Por varias semanas se le ofreció seguir un año más en matute pero el corazón de Concha prefirió ignorarlos. El mismo día que cerró el contrato abandonó la dirigencia de Blanca Azul. Recién le mejoraron las condiciones cuando lo vieron con un pie fuera pero ya no había marcha atrás. En el esquema de la U encajará al lado de Rodrigo Ureña sacrificando a Oreso Calcaterra. La fase de grupos de libertadores genera ilusión para el mediocampista y será una de las cartas pesadas de bustos para pelear el bicampeonato. En la conferencia confirmó su hinchaje por la U, la promesa de pelear por el B y esta noche saltar a la cancha. Otro viejo conocido fue presentado igual, el regreso de Canchita González que vuelve después de nueve años al equipo que lo vio nacer. Tras cumplir una discreta aventura en Arabia, el mediocampista de 31 años será el 10 del centenario. González vuelve al fútbol peruano luego de dos años. Esta llegada es la más polémica de todas y esto debido a su paso por Sporting Cristal donde llegó a ser referente y campeón nacional. Su confesión de reafirmar su hinchaje por la U causa sin duda polémica. Un resentimiento en los hinchas celestes que llegaron a tomarle cariño por su pasado. Canchita cierra los fichajes nacionales. El último pasajero para completar el equipo fue el más inesperado de todos. Cuando todo hace indicar que sería Gonzalo Ríos y la directiva tenía todo para unirlo, dieron un paso atrás y se reforzaron con el ecuatoriano segundo Portocarrera, proveniente del Barcelona de Ecuador de 27 años, que asumirá el puesto de carrilero por la izquierda. En caso, Bustos conserve el esquema de Fossate. Si decide cambiarlo a la línea de 4, Portocarrera sería usado de lateral izquierdo o de volante. Muy inesperado y poco aprobado por la hinchada. Destaca por una gran velocidad y un buen jugadorío. Sin embargo, no posee buena pegada y en el aspecto defensivo es una incógnita. Suplente de cabanillas por ahora, pero que se está poniendo caprichoso, puede ser que termine quitándole el puesto. El 27 Crema ha tenido dos actuaciones para el olvido y si no quiere comer banca tendrá que ponerse las pilas. Su estadía será préstamo con opción de compra. El plantel centenario está cerrado. Los refuerzos no causan gran expectativa. Si bien el arco estará más que seguro con la experiencia de Britos, que ha tenido buenas actuaciones en los amistosos, Olivares y Dorregaray no han convencido del todo. Concha genera misterio y González preocupación. Su nivel ha estado muy bajo desde hace tiempo, siendo uno de los más criticados en la selección. Y Porto Carrero es una moneda al aire. De todas maneras, esta noche el cielo de Lima se pintará de crema. El cronograma indica todo lo preparado para ser de esta la mejor noche crema de todas. Los más aplaudidos serán los referentes que quedaron, como Aldo Corzo, Rodrigo Ureña, Williams Riveros. Gol Perú llevará todo el máximo evento a todo el país y será el partido final de preparación. La próxima semana comienza el camino al B, pero hoy todo tiene que salir perfecto. Desde la presentación del equipo, homenaje a las leyendas, a cerrarse con una victoria para darle confianza a la era Bustos. Gracias. 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 Gracias.